Vino Blacky, pero vas a hacer el video en un segundo. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos acá Alexa. Enfoca. Bueno, enfoca. Acá está Alexa. A ver. A ver, Alexa. Ahora Alexa no se deja agarrar mucho, digamos. A ver, Alexa. Vamos a examinar. Miren su pancita ternurita. Ay, qué linda Alexa. Bueno. Alexa se va a ir al infierno. No, no, no. Se va a ir al infierno. Se va a ir, Alexa. Se va a ir no sé dónde. Pero se va. Se va, Alexa, de mi casa. No trabaja bien. Me empeora el día. No, amigo. Mi bicicleta está ahí. Ah, cierto. Se la fue a buscar Alexa para devolverla. Alexa, te vas al infierno. Bueno, acá es donde solté a todos los reinos acá abajo, aunque parezca muy mal. Sí, es muy malo. Pero bueno, acá lo solté. Y acá voy a dejar a Alexa. Saltá. Bueno, no quiere. Si quiere, no sé. Acá para dejó donde estaba, ¿sí? ¿Dónde estaba? A ver, ternura. Acá es donde vive Alexa, supongo yo. Porque ahí es donde la encontré. Acá. En esta cosa. Abajo de esa piedra. Alexa, yo te dejo ahí, Alexa. Y ahí te abro. Ahora. Ah. Hay unos bichos. Y ese bicho también. Ah, una araña. La que te engaña. Bueno, Alexa, no te vas a ir por ahí. Vas a quedar acá. A ver, espero que no se aplaste. No me interesa que te quieras ir. Yo te voy a dejar en donde te encontré. Así estabas vos. Ahí. Ahora te voy a aplastar la cabeza. Tengo miedo. Ay, no, no puedo hacerlo. Sí, sí, anda hasta Alexa. Y si la dejo en la casa del vecino, che. ¿Qué onda, che? Ahí está. Alexa de topiolín. A ver, quiero intentar verla, Alexa, por última vez. Te veo, Alexa. No, no te veo nada. Alexa. Bueno, que sea. Y viendo a la Blackie irse, terminaré este video. No. Voy en bicicleta y termino el video. A ver, no puedo andar con una mano. Bueno, sí puedo. Acá estoy andando en bicicleta. Y bueno, terminaré el video chocándome. Adiós, gente.